Y así arrancamos nuestro programa de hoy con todo el contenido. Ya vamos a ir a Expo Agro 2024, pero hoy nos convoca esta chocleada solidaria, la novena edición. Y estamos con Sebastián, uno de los coordinadores de todos estos detalles que se están realizando aquí en el campo de escuela. ¿Cómo estás viviendo este momento, Sebastián? Bien, bienvenidos. Muchas gracias por venir. La verdad que bien y el clima nos está perdonando, así que más contentos. Bueno, en un marco ideal, ¿no? Porque muchísimo público, muchísima gente de distintos ámbitos, de las universidades, de las escuelas agrotécnicas, de los colegios secundarios, tiene un fin social con mucho sentimiento esto, ¿verdad? Aparte de lo que estás contando, lo que tiene, que me gusta mucho esta chocleada porque es una universidad pública que junta una ONG como la nuestra con la otra ONG que es el Banco de Alimentos. Entonces, desde la mano a la universidad pública haciendo toda esta movida, todos trabajando y al mismo nivel para un objetivo en común que básicamente es sentar a una familia alrededor de un plato de comida caliente. Bueno, esto no es mágico. Esto lleva tiempo de organización desde lo agronómico, desde lo social, desde lo administrativo. Y ustedes, podríamos decir que ya son especialistas en esto. ¿Qué es la Fundación Movilizarse? La Fundación Movilizarse es la que nuclea las chocleadas desde Carrancó hace 19 años, que se empezó en el sur de Córdoba, entre Alejandro Roca y Los Cisnes, allá por la ruta 8. Ahí se hizo la primera. Bueno, y hoy estamos cosechando la hectárea número 420, desde que empezamos. 420 hectáreas a mano, con más de 60.000 voluntarios y casi llegando a 11 millones de platos de comida, todo con voluntarios, desde Jujuy hasta casi Bahía Blanca y pasando por Uruguay. La idea es tener ganas. Con ganas ya está. Y los productores que estén viendo esto y tengan una hectárea y tengan ganas de donarla y tengan un colegio cerca y tengan ganas de organizar y juntarse con 4 o 5 pares, ya sale. Y sale mucha comida de una hectárea. Y aparte no es eso. Es que el cosechador entiende que el productor nos puede donar una hectárea de maíz. Me llama por teléfono y dice te doy una hectárea de maíz. Pero no quiero eso. Yo quiero que nos pongamos nosotros en el lugar en el que la está pasando mal y con nuestras manos consigamos esa comida. Ese es un poco el objetivo.